¿Qué es la juventud prolongada? 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 Una línea directa para que los abuelos de Chacao puedan llamar a la alcaldía y tener atención médica inmediata y ayuda con las medicinas. Esa línea, ese programa lo vamos a llamar los abuelos de Chacao llaman a muchachos. Y así vamos a tener una línea directa de comunicación entre ellos y la alcaldía para que se sientan atendidos permanentemente las 24 horas del día. Otra materia, y cierro con esto, otra materia de mucho interés para la tercera edad es que tenemos muchos abuelos que están todavía activos, están con sus plenas capacidades, quieren tener actividades y trabajar. Nosotros vamos a incorporar a una buena cantidad de abuelos del municipio de Chacao a la gestión. Hay muchas cosas en las que ellos nos pueden ayudar, tal vez trabajando medio tiempo con algunas condiciones especiales, pero ellos tienen mucha sabiduría y conocimiento del municipio acumulado. Y por eso los estamos invitando formalmente a que después del 24 de noviembre se incorporen a la gestión, creando comisiones de asesoría permanente para la alcaldía, que desde ya estamos estructurando en varias materias, como son salud, el área social y todo lo que tiene que ver con las pensiones y las ayudas económicas para los abuelos del municipio. Dentro de poco tiempo se va a estar realizando aquí, justamente enfrente de la Plaza Bolívar, un simulacro de una convocatoria vecinal, una consulta, para el próximo domingo, con la intención de tratar de definir y de exponer los intereses de la comunidad para la definición de la candidatura única. ¿Qué posición tienen los muchachos? Mira, la verdad es que la posición que nosotros tenemos, y la hemos comentado muchas veces, es que ya basta de politiquería y de peleas en el municipio. El 23 de noviembre los vecinos de Chacao van a elegir al mejor alcalde posible, porque es lo que siempre han hecho. De manera que creo que nuestro enfoque en este momento debe ser en las propuestas. Por eso nosotros estamos aquí hoy, con la tercera edad, con la juventud prolongada del municipio, haciendo propuestas. ¿Nuestro enfoque son las propuestas? ¿No hay posibilidad de unidad entre el municipio de Chacao, sino la multiplicidad de candidaturas? Bueno, siempre hay posibilidad de unidad. Si hay la voluntad política siempre puede haber un acuerdo. De aquel 23 de noviembre puede haber cualquier tipo de acuerdo. Por supuesto que si yo no descarto las posibilidades de que haya unidad. Pero creo que a estas alturas del proceso, lo importante no es perder el tiempo en politiquería, sino en propuestas. Y por eso estamos aquí. Yo repito, nuestro eje fundamental, lo que nos desvela, es la propuesta. La consulta que nosotros le hacemos a los vecinos todos los días es si quieren más y mejor presencia policial. Es si quieren que les eliminemos el cobro por el servicio plus que estamos pagando y no recibimos. Si quieren que los ayudemos, en el caso de la juventud prolongada, a conseguir medicinas a bajo costo en un acuerdo con los laboratorios privados y con las clínicas. Esa es la consulta que nosotros estamos haciendo todos los días. Esa es la consulta en la que creemos. Porque al final del día les rendimos cuentas a la gente, a los vecinos y no a más nadie. Samantha Quintero el día de ayer presentaba un pacto, el pacto del obelisco, en donde llamaba y avisaba a los demás candidatos a dejar de lado las agresiones, las confrontaciones motivadas por esta situación de la unidad. Y decía que más bien a unar esfuerzos para lograr una agenda unitaria, prioritaria para lo que son las necesidades de este caso. ¿Está dispuesto Ramón Muchacho a firmar ese pacto? Bueno, fíjate, desconozco la propuesta. Pero en todo caso, soy el primero que ha dicho que aquí basta de peleas. Aquí la gente está cansada de la pelea. Bueno, precisamente una de las fortalezas de nuestra propuesta para el municipio es que hemos estado al margen de la pelea. Somos una alternativa a quienes lo que han hecho hace meses es pelear. La gente quiere propuestas constructivas y en positivo. Y por eso estamos nosotros aquí. Cualquier propuesta que haga quien sea. Para que cesen las peleas estériles y nos enfoquemos en hacerle propuestas a la gente para que los vecinos puedan conocer a los candidatos, para que los vecinos puedan ver un debate de altura sobre las propuestas que tenemos para nuestro futuro y para nuestro porvenir. Cualquier ejercicio democrático que podamos ofrecerle y regalarle a los vecinos de Chacao, ajeno a las peleas y a las actividades políticas, será bienvenido. Yo estoy inscrito en ese esfuerzo desde hace mucho tiempo. No me hace falta firmarlo. Con gusto lo firmo. Pero desde hace tiempo yo estoy inscrito en esa onda. En la onda de construir y no de pelear. ¿Existe algún riesgo de que gane el servismo de Chacao? De ninguna manera. No existe ningún riesgo de que el candidato del oficialismo gane la elección en el municipio de Chacao. Ese riesgo no existe. Aquí el riesgo que existe es que se haga alguna morisqueta y al final del día, en vez de que los vecinos puedan decidir y escoger a su alcalde y darse a sí mismos el mejor alcalde posible, como lo han hecho durante 16 años, entonces, producto de alguna jugarreta, a última hora se le quite a los vecinos el derecho a elegir. Yo creo que aquí lo importante es que el 23 de noviembre la gente decida, y para que la gente decida lo único que necesitan es información. Por eso estamos aquí, para que nos conozcan y para que conozcan nuestras propuestas. Pero ayer los vecinos, sacando cuentas, decían que si se diluye la intención del voto del electorado aquí, entre las opciones de oposición, ¿hay posibilidades ciertas que se hayan ganado? Mira, esas cuentas son como algunas cuentas que a veces saca el gobierno nacional y que no cuadran. No hay, señores, forma alguna de justificar o de hacer ver a la gente que aquí existe el riesgo de que gane algún candidato del oficialismo. Y en todo caso, si ese riesgo está allí, pues yo creo que las mismas personas que sacaron esa cuenta la debieron sacar en el mes de mayo, cuando aquí fue triturado el acuerdo unitario en frente de todos nosotros, en vivo y directo por televisión, fue pulverizado el acuerdo unitario el 23 de enero, y yo creo que estos señores que sacan cuentas matemáticas ahora, en ese momento también las debieron sacar y manifestarse al respecto. ¿Tiene declaraciones? Muchas gracias, muchísimas gracias. 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 Gracias.